Música El reto de la cuerda es un torneo, competición entre 8 jugadores y consiste que desde el agua tienes que competir contra el rival donde tienes que subir la cuesta de plástico de suelo extremadamente resbaladizo agarrando a la cuerda y el primero que toque la pared de arriba ganará Y vamos a charla para ver que pareja sale, ahora vais a ver las parejas que han salido En cuartos de final tenemos a... 7 marques contra Manu Fitness 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ya! Mancha contra Manu Empecemos en 3, 2, 1... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos chaval! ¡Espújale, agárrale! ¡Tío, te va a tener muy potente! José Matriz contra Oscar 3, 2, 1... ¡Go! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡No! ¡Y yo! ¡Debo abrir, tío! ¡Que no me parezco! ¡Cara dos! ¡Cartel! ¡Manu Corona contra Calerguita! 3, 2, 1... ¡Go! ¡Oh, shit! ¡Dios, que le quita luchando la puta! ¡Oh, menudo la mata, hermano! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Y ganamos a nuestro perón, hermano! ¡Sorteo para la semifinal, chavales! 7 marques contra Macha ¡Y comienza! ¡Vamos a poder con 7 marques! ¡Sorteo para el suelo! ¡Oh, que se pelea! ¡Estás peleando! ¡Todo detrás! ¡Vamos, mano! ¡Le he dejado a ganar porque es nuevo en el canal! ¡Así que! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! y ha llegado a la final entre marcha y oscar gregor chavales la final más se pica el reto de la cuerda en un embalse chavales hagan sus apuestas chavales para la final tenéis que hacer la única norma que no hay normas así que 3 2 1 el reto de la cuerda la ley si queréis más retos obviamente y tenemos por aquí saltando más así que os meteré